Y la maquilla ya para ir a trabajar, yo ya me hice las cejas con el kit de cejas ideal, es lo más importante para mí Y ya me puse el protector solar, aunque trabajes en una oficina, es súper importante protegerte de la luz Como seguramente vas a tener tapabocas, nos vamos a enfocar en esta parte de la cara Vas a usar un corrector en las zonas donde lo necesitas, por ejemplo en las ojeras, por acá yo me pongo rojita si tienes algún grano Y difuminamos rápidamente con una mini esponjita Aplicamos un bronceador cremosito por acá en esta zona Y sellamos con un polvo compacto traslúcido Este también lo traemos en toda esta zona para sellar el protector De sombras voy a usar esta paleta de Catrice Vamos a usar este tono al inicio del párpado y al final Y difuminamos todos los bordecitos Y ahí en la mitad donde quedó ese espacio vamos a aplicar este tono a toquecitos Aplicamos este tono café en la línea de las pestañas y aplicamos pestañeos Y ya tomamos el labio Y así queda